Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar una serie de spots y ojo porque he tenido un problema, bueno lo notasteis este tiempo atrás que me dijisteis por Youtube y es que estaba de vacaciones y publiqué un vídeo de spots que resulta que era el mismo que había publicado hace un par de días, con lo cual había duplicado un vídeo sin querer poniendo otra miniatura. Entonces bueno he estado mirando un poquito lo que había pasado y me he dado cuenta de que bueno he perdido un vídeo de spots y yo lo tengo todo como muy calculado, lo tengo todo como puesto en fecha por así decirlo y me he dado cuenta de que he perdido una tanda de spots así que voy a intentar recuperarlos, es posible que alguno en el vídeo de hoy se repita de estos días atrás pero lo siento porque tengo ahora mismo un descontrol con la liada esa que tuve en vacaciones brutal, así que voy a enseñaros estos spots, si alguno se repite lo siento pero vamos en principio no debería repetirse ninguno si no lo he mirado mal y nada vamos con ello vale vamos a empezar con el primero que la verdad es que es muy gracioso utilidad menos 4 pero gracioso vale vamos a salir por aquí ok y aquí tenemos que buscar esta opción de salto que ya veis que es bastante sencilla de encontrar una vez la tengamos como veis nos podemos subir aquí y estando aquí podemos reforzar por ejemplo la hatch de strip clap no vamos a llamarlo así no voy a hacer que me peguen un pan y bueno ahí está lo podemos reforzar bastante absurdo que de hecho es que yo creo que jamás he visto a nadie entrar por esta tanda jamás o sea es es extraño es muy extraño otra por esa hatch ok podemos reforzar esa trampilla o podemos incluso reforzar esta de aquí que ya os digo que utilidad tiene menos 4 pero ojo la podemos reforzar vale simplemente que lo sepáis porque yo creo que es un dato curioso bastante interesante así que nada ahí lo tenéis hatch reforzada en clubhouse bastante fácil y vamos con el siguiente spot pasamos a frontera esto estoy casi seguro de que no lo he hecho pero bueno vamos con él vale por cierto mencionar cuando estoy viendo este vídeo una hora después es decir a las 5 de la tarde del día de hoy vamos a comenzar la serie de gta vale que la he estado mencionando por twitter y por instagram así que hoy según estáis viendo este vídeo si lo estáis viendo el día de salida seguramente si vais a youtube molado vais a poder ver gta 1 vale que vamos a estar pasándonos este primer gta luego si iremos con el 2 3 4 san andreas lo que sea vale el orden ya lo tenemos organizadito así que simplemente que lo tengáis en cuenta bueno el spot es muy fácil tan solo nos tenemos que poner aquí y ponernos de pie como veis ahí vamos a tener un ángulo en el cual si tiramos una piñita de impacto vamos a ver perfectamente toda la zona de las escaleras una auténtica salvajada vale vamos a abrir ahí a lo bestia para que lo veáis con una escopeta o con mil cosas ya sabéis y lo he dicho desde aquí arriba si nos inclinamos podemos ver toda la zona de escaleras que es una zona además por la que suele pasar bastantes enemigos y vamos a poder matarlos de una forma muy 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 sencilla vale imposible que nos encuentren aquí les va a costar muchísimo así que tenéis las kills prácticamente asegurados asegurados perdón fijaros las balas donde impactan que es justo aquí a la subida no se van a esperar que haya una cabecita ahí asomando así que nada quedaros con la copla de este spot que para proteger escaleras traseras es una auténtica salvajada es muy bueno ok ya os digo que podéis enganchar muchísimas muchísimas kills con esta cosa tan sencillita que la verdad es que a mi no se me había ocurrido hasta hace poco y la verdad que me parece una una completa locura por cierto tengo que traer spots en favera aunque ahora están en rankers así que nada vamos con el siguiente spot y espero veros hoy en el en el directo de gta y continuamos con otro spot que yo creo que este sí que lo he subido pero no lo no lo sé porque ya os digo que es que lo grabé pero lo he perdido entonces bueno no sé si lo he subido si ya lo he subido lo siento lo repasamos en lo que hay chicos vale vamos a poner aquí este refuerzo en la zona de caja fuerte de parque de atracciones y nada una vez puesto ese refuerzo vamos a proceder a hacer lo siguiente voy a sacar el revolver para ir un poquito más rápido que si no vamos muy lentos y es muy sencillo vale tan solo tendremos que poner un pin si queréis para un poquito guiarnos aunque ya os digo que no va a hacer una falta excesiva vamos a ver aquí y se empieza la ronda salimos de run out y como veis el pin está más o menos en esta altura entonces tiramos la garra a las bueno las flores a las plantas a toda la enredadera que hay aquí y queda muy disimulada como veis la garra apenas se ve gracias a la enredadera nadie se va a poner a mirar eso se van a pensar que habéis salido a tirar un spawn o a tirar una cámara o a cualquier cosa y como veis la pareja está electrificada desde el exterior y es muy 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 difícil encontrar esa garra así que nada quedaros ahí con este truquito de la garra de caer para el mapa de parque de atracciones vamos con el siguiente bueno vamos con dos spots más yo creo que vamos a tirar estos dos y ya está ya otro más yo creo y con eso ya tenéis para ganar rankers esta semana de todas formas traeré más vídeos de spots porque tengo un montón pendientes vale que es lo que vamos a hacer ahora vamos a romper esto vamos a romper esto y vamos a intentar subirnos vale aquí a este mueble la verdad es que con un 3 de blindaje he venido un poquito arriba es mejor esto hacerlo con melusi quizás pero se puede sin problema y una vez que estemos aquí ponemos torreta de maestro melusi o lo que queramos poner cualquier tipo de gadget y así cualquiera que baje desde la trampilla cuando estemos aquí arriba vamos a poder matarle sin problema así bueno ahí lo tenéis bastante y si este spot os enseño uno pero no me voy a guardar luego os enseñaré uno en un futuro en esta sala que es una auténtica salvajada es de estos ilegales pero bueno en un futuro ahora no no es el momento y bueno vamos con el siguiente spot que la verdad es que también es bastante cochino ok y lo que vamos a hacer va a ser hacer aquí una mini rotación bueno una rotación una rotación con super cómoda más que una rotación lo que vamos a hacer va a ser un agujero yo lo voy a hacer a lo bestia para que se vea bien y aquí lo que vamos a hacer va a ser romper todo este suelo vale nos lo cargamos también perforando por supuesto el de abajo como podéis ver nos podemos cargar también todo suelito que tenemos aquí abajo para conseguir un ángulo muy 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 cerdo vale pero muy cerdo muy cochino muy cochinote hacia la zona de garaje de hecho eso de ahí es la subida de las escaleras o sea que imaginaros el ángulo cochinote que tenemos hacia la zona de foso ok desde aquí cualquiera que vaya por foso lo podemos enganchar cualquiera que suba desde foso vale dependiendo un poco también de abrirnos más a la izquierda más a la derecha pero bueno está bastante bien yo sé también anotaroslo de cara a si cogéis garaje en ataque vale imaginar que que estáis atacando cogéis garaje pues si cogéis garaje que sepáis que podéis romper esto y hacer veis este ángulo para ver justo la bomba vale desde aquí también podéis cortar rotaciones y demás así que bueno un ángulo muy chiqui muy chiqui y que puede dar bastantes victorias y nosotros pedimos como tiene que ser en frontera vale con un spot que la verdad es que está bastante finito aunque bueno a mí no es mi favorito porque me gusta más en otra posición pero bueno os lo voy a enseñar para los que os mole vale más hacerlas que vamos a hacer vamos a quitar estas maderas ok de aquí las podemos quitar ya sabéis a tiros como veáis quitar las maderas es un poco horrible y nada una vez quitadas lo que vamos a hacer va a ser subirnos y sin romper estas cajas vamos a intentar ok ahí está coger un poco la altura con ellas como veis puedo coger un mínimo de altura a ver si a ver si os podéis bueno a ver si se ve pero hay veces que a ver si se coge veis porque ahora el ángulo es un poco bajo antes era un poquito más alto vale esto es es buscar el ángulo bueno realmente si no queréis rayaros con las cajas lo único que es un poco más arriesgado podéis directamente si quitamos esta castaña a mojita como dios la copeta esta es muy buena para spots pero para este tipo de cosas es un poco un tosto vamos a quitar aquí todo y opa ahí me he caído vale vamos a coger aquí esta altura vale como veis desde aquí podemos enganchar a dos de la ventana vale de todas formas ahí está se puede hacer también con las cajas si queréis y bueno conseguiríais un ángulo que la verdad es que está bastante bien para enganchar a cualquiera que pique veis desde la zona de la ventana vale lo único que tenéis que tener cuidado con esto porque también podéis jugar un poquito aquí con estos ángulos si queréis engancharles así que nada aquí tenéis este super spot vale cojas estas como que hay veces que se sube y otra ahí ahí está veis fijaos ahora si que me he subido si os tumbáis parece que es más fácil porque de pie parece como que las atraviesa pero tumbados parece que es más fácil así que nada tumbaros y os levantáis y deberíais de coger el ángulo vale como acaba de pasar a mí antes yo no sé ahí está rebelde está rebelde chat pero bueno ahí lo tenéis vale estoy acostumbrado a youtube molado pero bueno habéis visto que te puedes subir y si no pues aquí sin ningún problema así que nada aquí tenéis estos son todos los spots que quería traeros hoy este mes traeré un montón pues aquí tengo un montón pensado si quiero traeros también favela para que os animéis a jugar favela que parece que la gente no se termina de animar a jugar el mapa y nada una vez dicho todo esto espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en uno a la próxima chao chao